Con 13 votos a favor de los 13 concejales del municipio, fue aprobado en esta corporación el aumento del subsidio a los servicios públicos de Aguas del Páramo. En días anteriores, desde la Administración Municipal se envió este proyecto a la corporación con el fin de ser estudiado y aprobado. Hubo dos ponentes, los cuales se estudiaron el tema y fue aprobado por 13 concejales quedaron en estrato 1, 80%, estrato 2, 50% y el estrato 3, 15%. Igualmente, dentro de las sesiones ordinarias que se desarrollan, se encuentra en estudio el plan de desarrollo. Precisamente estuvo toda la comisión del Consejo Territorial de Planeación, los cuales hicieron una intervención muy nutrida. Ellos nos indicaban que habían visto que hacía falta en el plan de desarrollo, que era el sentir de las comunidades y fue muy interesante. También nos acompañó en el Honorable Consejo las personas que construyeron el plan de desarrollo del municipio de Sonzón. Ellos daban respuesta a nuestras inquietudes, a nuestras preguntas. También nosotros nos reunimos a estudiarlo con los ponentes que están en este momento y de ahí surgen muchas dudas y también muchas respuestas a las inquietudes que nosotros llevamos también para que sean ingresadas y para mandárselas al señor alcalde para que sean ingresadas en el plan de desarrollo del municipio de Sonzón. Además, desde el Consejo Municipal se unieron a la Donatón por el hospital con un valioso aporte. De todos los concejales y todo el equipo de trabajo, secretaria, abogados y personas de servicio general, de sistemas, reunimos un dinero entre nosotros e hicimos participación en la Donatón. Fue una cifra de un millón de pesos, los donamos con mucho amor y mucho cariño para el hospital San Juan de Dios de Sonzón. Se hizo una gestión con un sonsoneño muy querido, él se llama Carlos Mario Toro, él trabaja con el ITM y nos consiguió unas caretas las cuales también se fueron donadas para las personas del hospital. Con la aprobación del aumento de subsidios en los servicios que presta Aguas del Páramo, en el próximo recibo que llegue a los hogares ya tendrá descuento.